Bien, Pepe, pues este, pediste la venia de nuestro extraordinario amigo que nos conduce desde, ahí desde el monitor, pues, adelante. Mira, el instituto... Pediste la venia, la venia se te concedió, adelante. A ver, ¿qué te parece este escrito en 1944? Le voy a dar lectura un poco para que vean la finalidad social de la creación del Instituto Técnico Industrial y por qué la finalidad de la educación técnica. Quiero decirles, muy importante lo que voy a comentar. Si alguien es ingeniero industrial, egresado de alguna institución, no importa cuál, puede ser privada, puede ser esto o aquello, tiene trabajo. Es una actividad que nunca está desocupada. El ingeniero industrial siempre tiene trabajo. Entonces, esa visión del general Lázaro Cárdenas fue muy importante. Siendo presidente de la República, dice Laureano Sánchez Gallego, los edificios y parques que se destinaban a un centro de vicio, los que desde hace tiempo se encuentran sin ningún aprovechamiento, y habiendo la urgencia de disponer de edificios para desarrollar la educación federal, acuérdense que se hizo el Instituto Politécnico Nacional, pues el día primero de septiembre de 1939 nace el Instituto Técnico Industrial de Agua Caliente. Hace unos meses, dice, en 1944, el general de división Manuel Ávila Camacho, para evitar ciertas ambigüedades y cortar radicalmente actividades determinadas, ratificó este nuevo decreto, la expropiación de este tan especial sitio. Entonces, la finalidad fue importantísima. Para 1944, vamos a hacer un pequeño balance del 39 al 44, y eso es bien interesante. Desde la fundación del Instituto, han recibido enseñanza más de 1,380 alumnos y 110 alumnas. Estamos hablando de una educación de pre-vocacional, pero hay que establecer que los que vinieron a dar las clases eran inclusive rectores de universidades, rectores de universidades, muchos de ellos venían de España. De tal manera que, imagínense, un jovencito iba a recibir clases, en el caso de Laureano Sánchez Gallego, ¿Le dio esa educación a los jovencitos? Tuvimos una cauda, digamos, de excepcionales maestros, que gracias a la visión de Lázaro Cárdenas, vinieron al país a impartir cátedra, a enseñar a las generaciones, lo que es la verdadera educación, lo que es la cultura. Me hace recordar a Martín Capaceta, al maestro Vidal y Planas, que Jesús Cortés Limón, a la maestra Vargas Llore, así es, que se establecieron en Tijuana y estuvieron irradiando luces del saber entre esas generaciones que empezaban a aflorar en el devenir de Tijuana. Hay que también recordar al profesor Arturo Pampa Ibarra, que fue precisamente gracias a la decisión de él en el sindicato Alba Roja, la transformación de toda una manzana, que era el burdel más importante de Tijuana, el Molino Rojo, ser transformado en el centro escolar de Alba Roja. Ahora en peligro. Ahora en peligro por esa estación de gasolina, que valga la expresión, hubo moches por ahí, primero para recibir el permiso de construcción, segundo para que operara la gasolinera, pero la decisión de los padres de familia que están defendiendo la vida de tanto alumno está... ¿Y la seguridad? Mira... Cuidado, vaya este dato importantísimo. El dinero que ha sido empleado en la construcción de esa bomba, dinero sucio, dinero... Del que se limpia, se lava y demás. Dinero que viene de la escarcela del propietario de uno de los más importantes prostíbulos de la zona norte. Puedo dar el nombre. Pues eso... Y lo voy a dar. Gerardo Álvarez. Fíjate, entonces esto exactamente se está repitiendo en nuestra historia, porque así estamos hablando del Centro Escolar de Agua Caliente, ahora estamos ya dando nombres y apellidos de este tipo de situaciones. Pero volviendo al Instituto Técnico Industrial, fíjense lo que dice Laureano Sánchez Gallegos, terminen o no terminen los alumnos, su vocacional siempre queda ese imponderable de que no está sujeto a tarifa oficial, y eso se llama educación. Así hoy, muchos alumnos del Instituto Técnico solamente permanecieron en él dos o tres años. Trabajan digna y decentemente en bancos, en casas comerciales, en oficinas públicas, etc. No llevan ese marcasmo legal de un diploma o un título, ok, está bien. Pero, para que vean ustedes, en 1944, del 39 a 44, aquí está el balance. Ya están en México dos médicos, médicos, un biólogo, un ingeniero aeronáutico, un ingeniero eléctrico y seis ingenieros mecánicos. Estos jóvenes de los que estamos hablando son los que hicieron posible la creación de la universidad. Esos jóvenes que estuvieron en el Instituto Técnico Industrial fueron los que hicieron posible los medios de la comunicación. El ingeniero eléctrico, el ingeniero eléctrico, el ingeniero eléctrico, el ingeniero Jesús Sánchez Espinosa, el que es el autor del más bello libro sobre Tijuana, se llama Recuerdos de Sánchez Espinosa, en donde están los nombres y apellidos de todos los alumnos que abrieron Agua Caliente. Don Carlos Cortés Verdugo, el famoso boxeador, el Ricaldi, Ricardo, entonces, de la señora Marilena Rosas, en fin, todos ellos fueron los que hicieron posible ahora el tecnológico de Tijuana. Y aquí en el instituto habla de que no todos los alumnos pudieron entrar a lo que es el Instituto Técnico Industrial. Lo que pasa ahora en la universidad, pasa lo mismo. Lo que pasa ahora en el tecnológico de Tijuana, la educación, pero continúa. Y por eso creo que es importante resaltar y rescatar el origen de estas instituciones para hacerles entender a todos que gracias a la educación la gente produce. Y eso es la razón de la vida. Hay que producir a través de fiesta charra. Ahora, se produce alegría, lo que acabas de decir, los domingos, con satisfacción, recuerdas a ese joven, ¿cómo se llama el niño? ¿Te acuerdas del niño ese? ¿Cómo se llama? No, no, no tuve atención de apuntar a los nombres. Ahí va otra tarea. Sí, sí me impactó la forma de jinetear ese novillo. Y un novillito reparador, no un novillo o un toro que hay que picarle con las espuelas para que repare. No, desde que salió el novillo, salió reparando. Y aquel chamaco lo aguantó los reparos y salió del lance en forma perfecta. Cayó de pie. Fue lo que más me impactó y lo más extraordinario que vi en las dos charreadas del domingo. Y hablando y haciendo comparaciones en este momento, ya viste un niño. ¿Habrá algún viejito por ahí que esté también hablando de esto? En los charros, el señor Bowser era tremendo y ya grande. El padre, el papá de los Bowser, el dueño de Villa Chana, siguió la tónica, la afición, el amor por la charrería que profesó su padre. Bueno, pues ahora tenemos una portada, portada que, enséñala a la cámara por favor aquí, mire. Porque no tenemos Facebook, ahora lo vamos a tener que mandar a YouTube esto. Y ella es la licenciada Carla Bowser Escobedo. Una preciosa jovencita, hija de nuestro buen amigo Bowser. Manuel Bowser. De Manuel Bowser Miret. Y Estelita Escobedo de Bowser. Y Estelita Escobedo de Bowser. Y nuestro papá de Dios. Entonces, yo pienso que hay que valorar y hay que comentar esto que acabo de decir. Es decir, vuelvo a insistir, los voy a invitar a que en internet busquen el blogger Tijuana, lo que el tiempo se llevó. En ese blogger estamos tratando de informar, tratando de enviar toda la información que tengo de mis archivos. Ya subí cómo nace la colonia Libertad, ya subí cómo nace la colonia Altamira, ya subí la vida del profesor Arturo Pompa Ibarra, ya subí cómo nace Agua Caliente y el Centro Escolar a través de estos muchachos. Que inclusive, el hermano de Eduardo Silvestre. Armando. Armando. Hay una foto extraordinaria que le ocasionó a esa fotografía un castigo ejemplar a Armando Silvestre. Era alumno de esa institución. Era un alumno militarizado. Era la institución. De tal manera que toman la foto de todo el grupo y cuando la revelan y la publican, resulta que Armando está volteando hacia la izquierda. En lugar de estar de frente. Torcidote. Esa fotografía le llamaron y lo castigaron todo un mes para haciendo vagina en el instituto. Porque no estaba atendiendo. Fue el único alumno. Y ustedes van a ver la fotografía. En donde esa singular situación de cuando algo es diferente, sobresale. Es un gran orgullo para Tijuana. El primer mister universo y único que ha tenido México. Tijuana se lo dio a México el primer título de esa especialidad. Otro orgullo de Tijuana. Para quienes nos denostan, para quienes nos satanizan, ahí está otro ejemplo de lo que es la verdadera Tijuana. Pues fíjense, estamos hablando del profesor Arturo Pompa Ibarra. Eduardo Silvestre hizo su gimnasio. Y al inaugurarlo, el profesor Arturo Pompa Ibarra estuvo como invitado. Gran sorpresa en este tipo de acciones. Hizo el Cristo a sus casi 50 años de argollas, ahí en el gimnasio. Imagínate la fortaleza de don Arturo Pompa Ibarra. De tal manera que te digo, este tipo de situaciones me llevan directamente a decirle a don Luis Franco Prado que estoy poniendo las historias de leyendas. Y la historia más bonita de todas se inicia gracias a lo que es la primer gran obra de la Tijuana. La presa Rodríguez, que está en las faldas del Cerro Colorado. Y el Cerro Colorado tiene una leyenda fabulosa de Tijuana Cachian. Eso también lo pueden ver en el blogger. Ahí está la leyenda de cómo nace el Cerro Colorado. Cómo se transita el río Tijuana. Así se llamaba ese río Tijuana para hacer la presa. Y Tijuana Cachian. Hermoso y poético final de esa leyenda. Tijuana, cuando Tijuana es asesinado por el brujo, en su agonía, le dice a Ibo, su esposa, que quiere convertirse en un permanente vigilante de la seguridad de su pueblo. Porque amaba profundamente a su trigo. Muere. Y entonces se transforma en Cerro Colorado. Y la leyenda nos dice al final que fueron tantas las lágrimas que derramó Ibo que dieron lugar al nacimiento del río Tijuana. Por si no lo sabían. Una leyenda hermosísima que te voy a pedir, ya que la recordamos, te voy a pedir, Pepe, que el próximo domingo nos hagas el favor de traerla para darle lectura y nuestros oyentes se compenetren del espíritu que animó a quien le dio forma a esa leyenda. ¿De dónde surgió la inspiración para plasmarla en letra? Para mí, es una de las más conmovedoras, de las más hermosas leyendas que he podido conocer sobre nuestra querida Tijuana. Y hay frases que nos llevan a entender muchas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo has cambiado Tijuana? Tijuana, precisamente, y la vamos a dejar para el próximo domingo, pero quería primordialmente dar lugar a la invitación que Javier tenía que hacer para ese extraordinario evento en el que vamos a ver y aplaudir las mejores suertes de la charrería en los mejores grupos de charros del estado. Es un poema que escribió, tú debes recordar, el primer juez de distrito que tuvo Tijuana, el licenciado Efraín Ángeles. Que le sentí ese, que es pariente de quien fue también regente de la Ciudad de México. Así es, así es. Entonces, cuando fue cambiado a otra jurisdicción, estuvo fuera de Tijuana algunos años, pero cuando regresó, se encontró con que había cambiado Tijuana. Ya estaban las obras del río, la primera etapa terminada, y se encontró con una serie de novedades que le dieron tema para escribir ese hermoso verso, ese hermoso poema, ¿cómo has cambiado Tijuana? Un poquito largo, porque nos hace una descripción de su sentimiento, de lo que sintió al regresar a Tijuana, y lo que añoró por aquellos años en los primeros. Una entradita, una entradita, para que vean la próxima semana, no en domingo, en sábado. Exacto, yo sigo con los domingos. Es que para nosotros es un domingo estar aquí. Dice, ¿cómo has cambiado Tijuana? Eso se mira al llegar. Después de una larga ausencia y se permite tu esencia, muy difícil de explicar. ¿Cómo has cambiado Tijuana? Me gustaría que quisieras recordar lo que tú eras, cuando fuiste casquibana, coqueta entonces de veras, pispireta y muy mundana, cuando tenías tu ballena, famosa por su largura, de parroquia siempre llena, y sus espejos convexos colocados como anexos que alteraban la figura, la zona azul, el caliente, el medias rojas, situado cerca del parque guerrero, de las hermosas ser ballen que lo atendían con esmero. Y así hace una descripción de todo lo que encontró de nuevo en nuestra querida Tijuana. Pues, curiosamente, acabas de mencionar la zorra azul. Exacto. Y encontré un documento en el periódico informador 1929, de Guadalajara, Jalisco, es el informador, y dice, en Tijuana están anunciando los primeros festejos patrios en la zorra azul. Don Miguel Calete Anaya nos está invitando, así dice la información, en 1929, que Tijuana va a tener sus primeros festejos patrios en septiembre de 1929. ¿Qué tal? Y ahora vamos a la invitación de Javier, directo. Javier González, tenemos adelante. A ver, Javier, aviste la invitación. Pues, gracias Pepe Sardaña, gracias señor Franco, por la invitación que me han estado haciendo para participar aquí con ustedes. En este... Conexión FM. Conexión FM, precisamente. Que ya estamos recibiendo ahí en nuestra página. Felicitaciones por acudir a este programa. O sea, que agradecemos mucho. Y hacerles nuevamente una atenta invitación a todos, a todas las familias de los charros, a todos los taurinos también, porque tenemos ese compromiso con esta ciudad de Tijuana. Difundir el deporte nacional por excelencia, que es la charrería. La fiesta brava también, hay muchas familias muy taurinas de abuelo, aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces, el próximo domingo, agéndelo, no se les olvide. ¿Qué día es? Es domingo 16 de octubre de este año, que estamos, gracias a Dios, estamos viviendo. ¿El lugar en dónde va a ser la fiesta? En el lienzo charro más hermoso de la República Mexicana. Me honro en decirlo así, porque he viajado por toda la República, he visitado todos los lienzos charros, plazas de toros también, y lo considero una obra de arquitectura ideal para el deporte de la charrería. Fue una obra que los señores Álvarez Malo construyeron única y exclusivamente para el deporte más mexicano. ¿En dónde? Aquí en Playa de Tijuana, Pepe. ¿Dónde está el cortijo? El cortijo, a eso se refiere, salía en su hermosísimo. El cortijo está... Que por ahí circuló una versión... En Playa de Tijuana. ...que pretendían destruirlo para construir edificios de la delegación, lo cual sería un soberano crimen. ¿Cómo destruir una joya arquitectónica y que representa lo más puro de la esencia mexicana, que es la charrería? Sería un crimen más de los que se han estado cometiendo al estar siendo destruidas joyas históricas de nuestra Tijuana. Y que esa versión solo sea una versión que no se realice. Y llega el momento de despedirnos agradeciéndoles a todos nuestros oyentes el que nos hayan escuchado. Un testimonio de gratitud de parte de Pasteurizadora Jersey del Nodoeste que alimenta a Tijuana desde 1926 y a la tradicional zapatería a las 3B que calza a las familias de Tijuana desde 1928. Muchas gracias y hasta el próximo sábado a esta misma hora en Conexión FM Fuerza Mexicana. Y recuerden que va a ser cumpleaños de Javier González Lara en este octubre y de José Saldaña Rico, su servidor. El día 11 voy a cumplir años Dios mediante. Y el 16, a veces que vengan 5 días. Vas a tener que cooperar con esa fiesta doble. ¿Cómo voy a participar dobles si apenas acaso alcanzo? No, no, no. Sí, el 7 de agosto te festejamos. Ahora nos vas a festejar. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.